Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya listos para la clase de este día. Veamos quiénes están por aquí. Solo Janet y Nuria están por ahorita conectados, ¿verdad? No creo que se les olvidara a los demás participantes que este viernes tenemos clase, ¿verdad? Me imagino que, bueno, son las ocho en punto. Buenas noches, Janet. Por ahí me estaba escribiendo un participante que creo que se llama Ulises, pero al final ya no me dijo mayor cosa. Verónica, buenas noches, bienvenida. Vamos a esperar unos minutitos mientras se incorporan los demás, ¿verdad? Ya entró también por ahí Diego. Ya vemos cinco, seis. Vamos a ver quiénes más se conectan por ahí. Este, pues este es el único viernes, ¿verdad? Del curso. José, ¿quién se conectó por ahí ya? José Galdámez. Buenas noches. Buenas noches, José. Este es el Nayelis. Este es el único, ahí está Ulises. Buenas noches, Ulises. Este es el único viernes, ¿verdad? Que tenemos clase en este curso de Excel, a excepción, pues que más adelante tengamos algún día suspensión de clase. No por azuetos, porque no hay azuetos en los próximos días, ¿verdad? Pero por alguna circunstancia, situaciones del clima, que no se pueda dar la clase de lunes a jueves, pues entonces ahí nos va a tocar reponerla, ¿verdad? Pero de lo contrario, las próximas tres semanas vamos de lunes a jueves nada más. Bueno, hoy sí, ¿verdad? Ya pues se incorporaron más participantes a la clase. Vamos a comenzar. Me imagino que en los próximos minutos se van a incorporar los demás participantes, porque todos saben de qué está. Este día terminamos lo que es la primera sección de clase, ¿verdad? Ese día nos toca el tema del portapapeles. Veamos y terminamos. Miren todo esto es la, en la, en la, aquí terminamos lo que es la, en la plataforma, ¿verdad? Terminamos todo lo que es ya la primera semana. Aquí pues ustedes terminan ya con el último laboratorio que corresponde. Según los temas, creo que corresponde a este día, sí, las opciones de pegado. Entonces este último laboratorio corresponde al tema de las opciones de pegado, que es lo que vamos a trabajar este día. Entonces ya la otra semana le hacemos clic en curso y ahí pues se nos abre ya para lo que es la sección 2, ¿verdad? Donde vamos a trabajar con las fórmulas y las funciones. Entonces veamos qué tenemos acá en el, el objetivo de la clase de este día. Dice, miren, el portapapeles, lograr que los participantes aprendan a utilizar los métodos de portapapeles con el objetivo de copiar, cortar y pegar datos dependiendo del resultado que deseen obtener. Esto es algo que cualquiera puede decir, ¿verdad? Pero copiar y pegar, pues es súper fácil, lo hacemos. Veamos, esta es la plantilla para trabajar este día. Yo tengo por ahí otro libro en donde les voy a mostrar de por qué es importante las, las opciones de pegado en Excel. Entonces este, pues cualquiera puede decir, ¿verdad? Pero si yo copiar y pegar, lo puedo hacer de diferentes formas, ¿verdad? Aquí tenemos por ejemplo los íconos, miren, el ícono para la tijerita, ¿verdad? Para cortar, para copiar, para copiar con formato. Tenemos ahí también lo tenemos a través del menú desplegable del clic derecho, ¿verdad? Aquí están también las opciones y también pues lo hacemos con las combinaciones de teclas, ¿verdad? De control V para pegar, control C para copiar y control X para cortar. Entonces nada que nosotros no identifiquemos de las opciones de copiar, cortar y pegar. Pero mire, en Excel si nosotros seleccionamos, ¿verdad? Por ejemplo voy a seleccionar este primer formato que tiene acá, estos primeros datos que tiene en la columna productos, en la columna ve los productos y en la columna C, las, los datos. Veamos, quiero ver, esto lo tenemos acá en la plataforma, solo tenemos el objetivo y acá los íconos y dice que esta opción la podrás encontrar en la siguiente ruta, pestaña inicio y grupo de trabajo. Ya estamos nosotros acá en inicio, en la pestaña en el portapapeles que es el grupo de trabajo, ¿verdad? Entonces voy a seleccionar este primer cuadro, miren, le hago clic derecho y copiar. Ahora, a donde yo lo quiero pegar, ahí es donde yo quiero detenerme y mostrarle todas las opciones de pegado que tiene Excel, miren. No lo quiero, bueno, ahí me, ahí me lo está queriendo pegar, pero yo no quiero hacer ninguna opción de pegado, solo quiero que veamos las diferentes opciones. Miren, este es el pegado normal, el pegado que nosotros practicamos, eh, con el control V, ¿verdad? Eh, con la combinación de teclas, o si nosotros simplemente, pues, al, al activar este menú desplegable y le hacemos clic en pegar. Pero ¿qué sucede con todas las demás opciones de pegado? Que hay, miren, este pegado en valores dentro de las opciones de pegado en Excel, se utiliza para pegar datos a los cuales usted les quiere quitar el formato de origen. ¿Cómo quitarle el formato de origen? Como por ejemplo, en Excel utilizamos muchas veces, eh, lo que son, eh, datos que vienen de resultados de una fórmula o de una función. Entonces, necesitamos quitarle el origen, por ejemplo, que un resultado de una suma de cinco más cinco sea un diez, y ya no queremos que ese diez sea el resultado de esa función, sino que queremos que sea un resultado directo de diez. Entonces, lo copiamos y lo pegamos, pero eligiendo la opción pegado en valores. Miren, tenemos la opción para copiar las fórmulas, esta opción de transponer. Voy a comenzar con esta opción y después vamos a seguir con las demás. Miren, en Excel tenemos, ¿verdad? Los datos que muchas veces están ordenados en filas o en columnas, y en ocasiones, pues necesitamos cambiar su posición. Por ejemplo, la posición de estos datos es vertical. Vengo, lo copio y lo pego. Miren, si yo elijo el pegado tradicional, ¿cómo se va a pegar? Pues en la misma posición, ¿verdad? En dos columnas. Pero, ¿qué sucede? Si yo necesito cambiar esa opción de pegado. Vamos a ver, solo esta celda me agarró. Si yo necesito cambiar esa opción de pegado y ahora lo quiero transponer. Miren, la opción de transponer es este tipo de pegado que lo que hace es cambiar la posición de los datos. Si están en vertical, entonces él se lo va a pegar en horizontal. Si están en horizontal, él se lo va a pegar a vertical. Se lo voy a mostrar ahorita. Aquí está en posición, digamos, horizontal, porque estoy utilizando dos pilas y cinco columnas. Entonces, vengo, lo copio y lo voy a pegar acá. Miren, si yo ahora lo pego en la forma, en el pegado de transponer, ¿cómo me lo va a pegar? En vertical, ¿verdad? Utilizando nada más dos columnas y lo que son las cinco filas con los cinco productos que tiene. Entonces, si está en vertical, se lo va a pegar en horizontal. Si está en horizontal, se lo va a pegar en vertical. Muy útil esta opción porque muchas veces ya tenemos los datos en una posición y necesitamos convertirlos a otra forma, ¿verdad? Entonces, ese es el pegado que se llama transponer. Ojo, esas opciones de pegado solo le aparecen si usted le hace clic en copiar. Si usted le da en cortar, allí no nos van a aparecer, ¿verdad? Veamos las demás. Miren, nos detenemos acá en esta flechita de pegado especial y mire todas las opciones de pegado que hay. Pegar sin bordes, pegar manteniendo el ancho de las columnas, pegado de imagen, pegado de imagen vinculada, pegado de, vamos a ver, mantener el formato de origen. O sea, son diferentes las opciones de los pegados que nos permite Excel utilizar. ¿Por qué? Por la misma naturaleza de sus datos, ¿verdad? Vamos entonces, ya comenzamos con el transponer. ¿Qué pasó que no me deja? Vamos a ver, hoy sí. Hoy sí. Bueno, ya comenzamos entonces con el transponer. Vamos entonces con las demás opciones de pegado que vamos a utilizar. Para ese caso, yo, esta es la plantilla que vamos a utilizar, pero aquí están ya como para con formato, sin formato. Y quiero mostrarle, por ejemplo, el pegado de ancho de columnas. Miren, supongamos que nosotros tenemos ya una serie de datos y, por ejemplo, aquí tenemos ya nosotros, vamos a ver, por acá le voy a poner hasta acá. Le voy a colocar todos los bordes y supongamos que nosotros aquí ya tenemos este ancho de columnas. Miren, vamos a ver, nota 1, nota 2. Ahora vengo a practicar la serie de relleno y lo completo hasta la nota 10. Ahí ya tengo este formato. Miren, entonces, yo vengo y necesito copiar este formato y pegarlo en otra hoja. Miren, ¿qué sucede si yo solo vengo y le hago clic en pegar? Miren, este es el pegado en valores. No pudimos aceptar. ¿Qué es lo que me hace el pegado en valores? Pues me va a pegar los números, nada más. Es esto lo que yo necesito. A ver, esta plantilla está, me está, ahí está, me está generando un poquito de... No sé si, vamos a ver. Ay, sí, se había quedado como trabajo. Necesito yo pegarlo de esta manera. No, ¿verdad? Porque yo necesito que se vaya con todo lo que son los bordes y lo que es el ancho de columnas. Miren, copiar. Me sirve ahora el pegado normal, el pegado tradicional. Podríamos decir que en un 50% me sirve, ¿verdad? Pero ¿en qué caso no me sirve? En que no me pega lo que es el ancho de las columnas. Miren, le doy deshacer. Vamos a ver. Vamos a pegarlo de nuevo. ¿Cuál es el pegado que yo necesito? Voy a abrir las opciones de pegado especial. Y acá está, miren. Mantener ancho de columna de origen. Ese pegado me va a pegar los bordes, me va a pegar los datos. Y lo más importante es que me va a pegar el ancho de columna, ¿verdad? Porque su nombre lo dice, que incluye lo que es ya el ancho de las columnas. Entonces, ya vimos transponer, ya vimos el pegado de ancho de columnas. Veamos cuál otro tenemos. Voy a abrir una tabla que más adelante se la voy a compartir para mostrarles lo importante del pegado en valor. Ah, bueno. Pero antes de mostrárselos acá con datos, se los voy a mostrar acá, miren. Voy a hacer una serie de... Acá está, con estos tres datos, miren. Yo tengo acá estas tres cantidades, ¿verdad? Y acá necesito la sumatoria de eso. Entonces, vengo y activo este ícono que ya les estuve mencionando, ¿verdad? Que es el ícono de autosuma y él me va a sacar con la función suma la sumatoria de esos... De esas tres cantidades que son 10 y 10. Ahora, ¿qué sucede si yo este 30 ya no quiero que esté identificado con esta función? Es ahí cuando yo voy a utilizar la opción de copiar y ahí mismo en esa celda, miren. Pegar en valores, miren. Ahora, ¿qué me representa ese 30? ¿Qué es 30? ¿Qué es la sumatoria de esto? Pero no me representa, no me muestra que ese 30 está identificado con la función suma. En Excel se utiliza mucho una función que se llama aleatorio.entr, miren. Esta función se utiliza para ingresar números sin que lleven un orden específico, pero sin que exista una cantidad menor y una cantidad mayor, ¿verdad? Está por decir, usted quiere asignar números del 1 al 20, pero lo va a hacer de forma aleatoria. Sin decir que a fulanito, a Juancito le toca el 1, o a Pedrito le toca el 3, o a la niña Claudia le toca el 15. No, para que nadie se esté peleando, usted dice, yo lo voy a hacer así, de forma aleatoria. Miren, entonces, todo donde yo arrastre esta función se va a rellenar con números que no van a pasar, no va a ser más bajo ni que el 1 porque es el inferior, ni se va a pasar del 20. Miren, entonces, yo ya tengo todos estos números, ¿verdad? De forma aleatoria, pero cada vez que yo le hago clic a una celda, ¿verdad? Activo una celda, yo ahí puedo ver que todos estos números están representados por la función aleatorio.entr. Entonces, ¿cómo hago si yo quiero, y cambian? Fíjense, en algún momento, ustedes van a ver que esos números no son, vamos a ver, no son fijos. Por ejemplo, si los utilizo dentro de una sumatoria, miren, y si yo le hago clic acá para activar esa función suma, se crearon que es 16, 2, 2 y 4. Miren, ¿se fijaron que cambian? Era 24 y ahora ven qué resultado tiene, 19. Entonces, si usted con estos números va a utilizarlos para otra operación, corre el riesgo de que se le estén cambiando, miren. 59 es la cantidad que tiene, ¿verdad? Entonces, al activar la función suma y presionar la tecla enter, se vuelve a cambiar. Entonces, para evitar esto, copiamos, seleccionamos, copiamos, y acá mismo, clic derecho, pegar en valores. Ahora, ninguno de estos números es ya de la función aleatorio.entr. Todos estos números son ya números que no se ingresaron directamente, pero que son números que ya no tienen que realizar ningún cambio, miren. 53 y cuantas veces yo le haga clic al final de la barra de fórmulas, no va a cambiar porque los números ya no se están cambiando de ninguna manera, ¿verdad? Entonces, esa es una de las opciones también de por qué debemos de identificar cuando vamos a quitar el formato de origen a nuestros valores. Quitar el formato de origen, o sea, quitar de que viene con una función aleatorio.entr para que ya no se me estén cambiando. Bueno, tenemos preguntas hasta acá. Fíjense que yo en las clases, en algunas clases, pues voy a ir así, agregando otras hojas a la plantilla para ir haciendo otros ejercicios, porque acá pues se queda corto, ¿verdad? Para explicarle, acá solo está con formato, sin formato, como imagen y transponer. Y acá ya hicimos lo que es el pegado con el ancho de columnas. Y acá pues estamos viendo el pegado de valores. Entonces, ustedes igual, ¿verdad? Vayan aumentando otras hojas en su libro, en su plantillo que descargaron, para que las puedan ir practicando. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, estoy. Gracias, José. ¿Y los demás? Todo bien también. Diego dice todo bien. Sí, se comprende todo, maestra. Muy bien, Verónica. ¿Pudieron generar todos estos números con la función aleatorio.entr? ¿Lo pudieron hacer o quieren que se lo repita? No estaría mal si lo vuelve a repetir, por favor. No, Verónica. Gracias. Los demás, ¿pudieron trabajar los números con la función aleatorio? Hay dos, Verónica. Hay Verónica Navidad y Verónica Vanessa. Los demás, ¿pudieron generar los números con la función? Ya ven, ya ven. Si yo no les pregunto, fíjense que sigo. Ya voy con el otro ejercicio. Y por eso me gusta en un momento detenerme, ¿verdad? O sea, pero a veces me emociono. Perdón, a veces me emociono y avanzo. Vaya, José dice, sí, yo ya pude. Qué bien, pero por los que no pudieron, ¿verdad? Este lo vuelvo a repetir. Entonces, escríbanme ahí. Podría repetir otra vez la función, porque como aún no hemos entrado al tema de las funciones, pero se recuerdan que les dije que no podemos esperar hasta la segunda semana para trabajar con las funciones, porque, por ejemplo, necesito enseñarles cómo generar números de esta manera y mostrarles que se necesita quitar el formato de origen. Y aunque el tema no son las funciones, pero esto se hace con la función. Excelente. Ahorita voy de nuevo. Miren, aquí lo voy a hacer. Dígito el signo igual, porque con el signo igual inician las funciones, ¿verdad? Aunque también se puede con el signo más. Pero yo casi siempre lo trabajo con el signo igual. Y ahora escribo aleatorio. Cuando usted comience a escribir el nombre de una función, le va a aparecer un listado con las funciones que inician con la letra A. Y entonces usted elige, ¿verdad? Ah, yo necesito la aleatorio punto entre. Si usted quiere, la sigue escribiendo. Y si no, pues se ahorra ese trabajo, ¿verdad? Y le hace doble clic. Todas las funciones después de su nombre, después, ¿verdad? Inician con un paréntesis. Y esto que dice inferior y superior son los argumentos de la función. Los argumentos en este caso que me está pidiendo son los números que yo quiero generar con esta función. Dígame a alguien dos cantidades, una mínima y una máxima. Pudiera ser un 5 y un 20. Excelente, ahí nos vamos. 5 y 20, mira. 5, va a ser, no va a haber aquí números de 1, 2, 3, 4, no va a haber, no van a haber más de 20, ¿verdad? Cierro el paréntesis. Ah, ojo. Acá, este, podemos utilizar el punto y coma en la mayoría, en un 80%, se utiliza el punto y coma, pero hay equipos que no reconocen el punto y coma dentro de las funciones, pero no es por Excel, sino es por la configuración de su equipo cuando instalan los programas, qué tipo de teclado y de idioma eligen, ¿verdad? Entonces, si a usted su equipo, al colocarle punto y coma, le genera un error, pues entonces pruebe con la coma, ¿verdad? Con lo que sí no vaya a probar es con los dos puntos, porque en esta función, pues dos puntos no va. Más adelante sí le voy a dar la explicación de cuándo va a utilizar los dos puntos, pero ahorita no. No, punto y coma o coma nada más. Presiono Enter y lo que hago, pues, es arrastrar la función para que me cubra, ¿verdad? Un buen rango de celdas. ¿Bien? Ahí está. Entonces, todos estos números los he obtenido con la función aleatorio punto entre. Ahí está. Cada vez que yo le haga clic a uno de ellos, acá en la barra de fórmula, no me muestra que es T5, me muestra que es el resultado de la función aleatorio punto entre. Porque este es el trabajo de esta función, ¿verdad? Mostrarme si los números y los datos son generados con una función y entonces ella ahí me muestra qué función es, ¿verdad? Entonces, lo que estaba haciendo la función suma, miren, dentro de esta función se van los dos puntos porque ella está incluyendo todas las celdas, ¿verdad? De la H6 a la H6 para hacer la sumatoria. Entonces, vengo y cada vez que yo active esa función se van a estar cambiando y esa es una razón por la cual debemos de quitar el formato de origen de estos números, miren, 56, creo que acaba de estar mostrando, 51, miren, entonces no va a ser un valor fijo que nos va a quedar, ¿verdad? Nos puede hasta generar más adelante un conflicto con estar cambiando esa sumatoria, pues no me va a dar datos erróneos pero no los voy a poder utilizar como fijos porque corro el riesgo de que se estén actualizando. Entonces, vengo, los selecciono, clic derecho, copiar y sobre la primera celda activo el clic derecho, pegar, pero busco el pegado en valores, miren, quito, ¿verdad? Ahora la selección y ahora verifico, miren, ya no están con el formato de origen que ellos tienen que es de la función de aleatorio punto entre, sino que están como datos ingresados directamente dentro de las celdas y ahora sí, yo puedo obtener sumatoria de ellos con toda seguridad y activarla a las veces que sea que quiera porque en ningún momento me va a cambiar ya, por lo menos en la primera fila, ¿verdad? El 12, el 9, el 8 y el 8. Ahora, veamos este, esto del formato de valores ya en una, en una tabla de datos en donde el hecho de que nos cambia los datos pues nos va a generar más trabajo, miren, se los voy a mostrar este, les estaba diciendo que más adelante en algunas clases les voy a compartir por WhatsApp, ¿verdad? Algunas plantillas para que ustedes también las puedan practicar con datos mucho más reales y esta es una de ellas, miren, esta es una pequeña tabla que solo tiene alrededor de 30 y 32 o 31 datos en la cual se tienen vendedores, productos, pagos, zonas, fechas, bueno, esto no tiene formato de fecha, entonces lo selecciono y le vengo a aplicar acá el formato de fecha que ya lo estuvimos viendo, ¿verdad? Ahí está, un formato de fecha corta, aquí tenemos una serie de bancos y aquí los números de remesa. Le voy a aplicar a esto algo que vamos a ver allá por la por la tercera o cuarta semana que es un formato de tabla, ¿verdad? No me voy a detener mucho ahí porque lo que me interesa es mostrarles que al copiar y pegar datos con subtotales tampoco se puede hacer con la opción normal de pegar porque no le va a funcionar. Vengo y le aplico a esto un formato de tabla. Veamos qué pasó porque no me dejó. Aquí está ya. Vamos a ver, dice que ya tengo acá el diseño de tabla. Está algo trabado. Ahora dice que ya está acá el diseño de tabla, miren, y le voy a, ya tiene fila de totales, ah, bueno, le voy a activar acá una fila de totales, ya más adelante les explico todo esto con la cual yo saco sumator, miren. Entonces, una de las características de las tablas es que me permiten filtrar y generar subtotales. Igual, el filtro lo vamos a ver ya la otra semana, creo que es el tema de los filtros, miren. Entonces, yo necesito sacar de esta tabla de datos generar un informe, lo que lo voy a venir a hacer acá, en el cual, por ejemplo, me piden las ventas por zonas, lo vamos a comenzar a hacer por zonas, miren. Entonces, yo le hago clic a esta flechita y acá vengo a ver todas las zonas que únicamente son cinco, entonces, le doy seleccionar todo y comienzo, quiero únicamente resumir, filtrar, tener visible los datos de la zona de Chalatenango. Le hago clic en aceptar, y la función que ya está aquí, que es la suma, me permite que me dé el resultado de la zona de Chalatenango, miren. Entonces, voy a copiar para ir a hacer mi informe, ¿verdad? Aquí le puedo poner sería casona, y acá voy a pegar, se me quitó el dato de Chalatenango. Acá quiero copiar el nombre de una vez de Chalatenango, ahí estamos. Bien, vamos a ver, más o menos así. Aquí está la venta, le voy a poner que es esta, miren. y ahora voy a copiar esa venta de la zona de Chalatenango y la vengo a pegar, miren. Les voy a mostrar únicamente por el momento el pegado normal, miren. Chalatenango, está bien, se vendieron 608. Vámonos a la hoja, quito el filtro, ¿verdad? Aquí le hago clic en borrar filtro, la venta total de todos los productos y de todas las zonas es de un millón 653 mil, pero yo lo resumí, ¿verdad? Y entonces saqué nada más el de Chalatenango. Entonces, vengo a aplicar el siguiente filtro que es de la zona de San Miguel, miren. Lo copio, ¿verdad? Para tener el nombre de San Miguel, pegar, y miren, ya van a comenzar a identificar el error. Copio la venta de el subtotal de las ventas de San Miguel y lo vengo a pegar, pegado normal, miren. ¿Qué sucede? Cuando yo estoy filtrando y sacando subtotales, ahora necesito el de San Vicente, miren. me llevo el nombre de San Vicente, lo pego, ¿verdad? El nombre y ahora quiero la venta de San Vicente. Ya se percataron que estas cantidades se van cambiando al último subtotal que me va mostrando acá. Y cuando yo lo copio y lo pego, ¿verdad? Aquí eran como 600 mil, acá eran 208 mil. ¿Y por qué ahora tiene esto? por esta razón, miren. Este dice, estas cantidades es el resultado de una función que es un subtotal de un filtro que se está abriendo y expandiendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando estoy copiando datos de funciones? Miren. ¿Cuál era la primera que necesitaba? Chalatenango, ¿verdad? Miren. Lo tengo que copiar, pero a la hora de pegar lo tengo que venir a pegar en valores. ¿Qué sucede ahora con ese 608 mil? Ya no es el resultado de una función subtotal. Es el resultado de una de que se ha copiado y pegado ese dato directamente y perdió el, perdón, el pegado en valores me permite quitar el origen de ese resultado. Ahora voy con el dato de San Miguel, cambio el filtro a San Miguel y ahora copio esos 298 mil 297 y me aseguro de pegarlo en valores porque si no hago un trabajo en vano en estar yendo y copiar y pegar, copiar y pegar porque a la hora de que yo cambie el filtro los datos se pierden, ¿verdad? Ya no tienen ese formato. Y el siguiente que copié y pegué es el de San Vicente, miren. 308 mil que si pierde el formato de contabilidad pues entonces aquí se lo colocamos, miren. Estos sí son las ventas, ¿verdad? De cada una de esas zonas. Ahora, imagínense que nos ponemos a hacer un informe en donde lo hacemos por banco, por zona, por vendedor o por producto igual, ¿verdad? Por aquí tenía ya uno un poco más completo, la hoja 2. Aquí está, miren. Por bancos igual, ¿verdad? Todo debe de llevar el pegado en valores para evitar que cuando se cambien los datos se estén modificando. Miren, aquí está, no, ese no, vamos a ver la hoja 4 que tiene. Aquí está un informe de las ventas de cada uno de los vendedores y al final de todas la sumatoria porque aquí si hay una sumatoria siempre le tiene que dar un millón seiscientos cincuenta tres mil, un millón seiscientos cincuenta tres mil y los setecientos sesenta y uno porque esos son, esa es la sumatoria total, ¿verdad? Entonces, aquí les estoy mostrando la importancia, ¿verdad? Del pegado en valores cuando usted está trabajando ya con datos que están en una base de datos con la cual se está filtrando, se está sacando subtotales porque nosotros acá, este es otro libro, porque nosotros acá, bien fácil, ¿verdad? Venimos y llenamos de este montón de números, pero si en algún momento no podemos cambiar el formato, pues bien, decimos, pues yo lo voy a ingresar y podemos escribir ahí, ¿verdad? Y venir a hacer ahí con la serie de relleno una serie de números bastante fáciles y ya nos quitamos el hecho de que los números pertenezcan a un formato de origen de una función, pero cuando ya estamos hablando de estos datos, ¿cómo vamos a decir? No, entonces no la vamos, no vamos a utilizar la sumatoria, ¿verdad? Entonces lo vamos a filtrar y hagamos nosotros entonces la suma para que después no se nos cambie, ¿verdad? 15,254 más 45,780 más 48,000, no, ¿verdad? Esa no es la utilidad de Excel, la utilidad de Excel es esto, que nosotros podamos filtrar, poder, poder, perdón, obtener lo que son los subtotales con todas estas herramientas que el programa incluye. No sé si nos quedó claro este ejemplo. Hola, hola. Perdón, estaba hablando, sí, está claro. Muy bien, Diego, gracias. José también dice sí, está claro y los demás. yo sé que no les compartí, no les compartí temprano la plantilla para que ustedes la pudieran practicar, ¿verdad? Pero, porque es extenderse como un poquito en el tema, pero es bien importante, fíjense, es bien importante ya cuando se trabajan con todas esas bases de datos en las que usted sí obtiene resultados y sí necesita, ¿verdad? crear así como informes. vamos a continuar, vamos a ver en este momento, lo entendí, dice Verónica, qué bueno Verónica, las dos Verónicas, ¿verdad? Vamos a ver en este momento el video, ahí vamos a ver la importancia del pegado de imagen también, que ya lo vamos a ir a practicar, si usted tiene por ahí en su equipo ya abierto la plantilla, ¿verdad? Le recomiendo que abra otro libro en blanco porque en el pegado de imagen vamos a pegarlo inclusive en otro libro y también lo vamos a pegar en un documento de Word que yo también ya tengo por acá abierto, miren, porque el pegado de imagen en Excel pues nos permite hacer vincular ahí la imagen, ¿verdad? Así es que veamos el video y después continuamos con eso. Bienvenido a tu clase de Excel principiante nuevamente, este día vas a aprender a utilizar los métodos de portapapeles en Excel en este video vamos a conocer los métodos y técnicas del portapapeles o de la herramienta pegar en Excel es muy importante conocer todas las herramientas que portapapeles nos provee observemos tenemos por aquí un listado de productos y unos valores como pueden ser precios, cantidades, etc. como habíamos visto en el video anterior hay que representar los valores siempre con una unidad de medida en Excel ahora bien en esta parte vamos a trabajar una transposición es decir vamos a convertir todos los valores que tengamos en una columna lo vamos a convertir a una fila y para ello vamos a utilizar los portapapeles en todo caso observemos voy a seleccionar los valores podemos también empezar a implementar las técnicas de la navegación que habíamos visto en el video número 2 control abajo o control arriba que nos sirve para navegar entre los valores iniciales y finales de nuestro rango o también control shift abajo para poder seleccionar o simplemente shift y las teclas cursoras de nuestro teclado para poder seleccionar ahora bien vamos entonces ahora a copiar estos valores vamos a presionar control shift abajo para volver a seleccionar control c aquí ya les estoy mostrando cómo poder utilizar algunas técnicas y atajos de teclado o a lo que comúnmente le llamamos método abreviado de teclado o u ofimática en todo caso aquí estamos copiando con control c y nos vamos a dirigir a esta parte donde tenemos que pegarlo hay varias maneras de hacerlo una de ellas es darle clic derecho y buscar nuestras opciones de pegado de esta parte y buscar esta de transponer automáticamente vamos que los valores se han convertido antes estaban de arriba hacia abajo y hoy van a estar de derecha a izquierda lo mismo podemos hacer con esto control c y luego podemos pegar con control v y aquí en nuestro asistente de pegado vamos a seleccionar sin hacer otra cosa antes de realizar esa transposición de esta manera y listo también si yo me quiero llevar las dos columnas directamente a la transposición y convertirlo en filas lo puedo hacer simplemente seleccionamos todo el rango copiamos y pegamos con transposición de esta manera entonces estaríamos convirtiendo lo que antes teníamos en columnas en filas para poder hacer una tabla de vertical a horizontal vamos a continuar con las otras formas de pegado vamos a suponer que estos valores que tenemos aquí son números que podemos utilizar para representar diferentes unidades o diferentes medidas por ejemplo el primero yo lo quiero en dólares el segundo en porcentaje en todo caso me aparece 2000 porque acuérdense que esto está siendo multiplicado por 100 entonces en todo caso yo tengo que borrarle esa cantidad de ceros de más y dejarle solamente el porcentaje aunque recuerden que después cuando lo convirtamos a un valor sin formato ese 20% se va a convertir en un 0.2 ya que el 20% representa 20 de 100 dejémoslo de esta manera aunque después se convierta en decimales veamos aquí con el número 10 le vamos a meter siempre un formato personalizado que por cierto habíamos guardado en el video anterior kilómetros otro formato personalizado que puede ser años y otro más que no le vamos a poner un formato personalizado y que al igual que otros de los que tenemos arriba le vamos a cambiar el texto o le vamos a cambiar la forma en la que lo estamos viendo de esta manera aquí estaríamos practicando entonces algunos métodos de formato por ejemplo alineación color tamaño de texto tipo de fuente etcétera de esta manera como lo estamos viendo en pantalla incluso podemos agregarle unos bordes ya teniendo estos valores de esta manera me voy a llevar estos datos copiándolos y pegándolos aquí en estas casillas con formato y aquí sin formato lo voy a seleccionar control c me voy a darle clic a la celda donde quiero que se pegue el primer valor y luego control v y automáticamente ustedes pueden observar que borra el formato de destino y mantiene el formato de origen ahora sin formato es lo contrario nosotros tenemos un formato predeterminado aquí en la hoja de cálculo vamos a copiar los valores de donde ya los modificamos y los vamos a pegar en valores esto es importante buscar este miren valores este pegado en valores nos permite borrarle el formato que trae origen y adaptar o adoptar a nuestros números el formato de destino que en todo caso es un formato que tenemos aquí en pantalla simple predeterminado por parte de Excel y finalmente podemos también copiar y pegar los valores en un formato de imagen para lo siguiente observemos nos vamos aquí donde dice pegado especial y vamos a ir a buscar este que tenemos aquí esta es una imagen y la imagen la podemos tratar como tal observen tenemos una imagen donde podemos modificar su tamaño ampliarlo disminuirlo girarlo etcétera e incluso también podemos aplicarle el efecto espejo que es simplemente tomando este botón que está aquí o este punto llevándolo hacia el lado contrario y automáticamente vamos a tener algo como esto y el más importante de todos sería el de imagen con un vínculo que es el siguiente observemos este que tenemos aquí imagen vinculada al pegarlo podemos aumentar su tamaño y que pasa por ejemplo si a estos 15 dólares le cambio a 50 dólares observe cuando yo le doy enter automáticamente la imagen también hace un cambio porque hay un vínculo entre el formato de origen y el formato de destino que se encuentra en esta imagen recuerda que en Excel hay muchas formas de copiar así como también muchas formas para poder pegar los datos sigue practicando y te veo en el próximo video muy bien ahí teníamos el video de la clase y ahora pues vamos a practicar en esta plantilla lo que se muestra en el video el origen de los datos miren vamos a agregar datos aquí para poder hacer esas diferentes opciones de de copiado verdad de opciones de pegado por ejemplo aquí pongámosle 15 y a este 15 le damos el formato de contabilidad en el siguiente pongamos 20 y a ese 20 pues le damos el formato de porcentaje verdad que pues ese 20 multiplicado por 100 para que no se vea así pues quitémosle ese montón de de decimales esos 4 para que no se vea 200% y aquí pues pongamos este 50 aquí vamos a poner un formato personalizado de los que hicimos el día de ayer verdad que trabajamos los formatos personalizados miren seleccionada ya la celda aquí un 50 podemos colocar venimos a abrir el cuadro de diálogo de formato de celdas personalizada quiero ver si en este libro están pues no él quizás utiliza la misma plantilla porque ahí los tiene guardados verdad pero yo descargué la plantilla de ahora y nos los trae miren entonces lo lo podemos hacer de nuevo verdad cero y así pues lo practicamos y no se nos olvida agarramos el cero le damos espacio y entre comillas eh K KM de kilómetro verdad aceptar y ahí tengo ya pues el formato de contabilidad el formato de porcentaje el formato eh de una unidad eh de medida verdad personalizada el siguiente también lo vamos a personalizar con veinticinco años nos vamos también eh de nuevo verdad al cuadro de diálogo de formato de celdas y hoy agarro el de cero punto cero cero espacio comillas y ahí voy a colocar años que tiene veinticinco año ¿verdad? aceptar mire y acá este pongamos un número treinta creo que pone él ¿verdad? en el caso de este treinta yo veo estos no veo bien negritos estos números quiero ver no 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 es la letra es la letra ahora sí acá tiene el formato de negrita a este treinta pues él le coloca un relleno ¿verdad? a esa celda y lo vamos a hacer más grande mire entonces ahí tenemos ya el origen de los datos ¿verdad? lo seleccionamos copiamos y aquí si queremos pegar con formato pues utilizamos ¿verdad? podemos utilizar control v y ahí pues es el pegado normal ¿verdad? es el pegado también de acá de este ícono del portapapeles y si nosotros copiamos y pegamos pues se viene todo ¿verdad? el formato de origen origen de datos con formato vuelvo a seleccionar copiar y ahora voy a pegar sin formato que es el que hemos estado practicando ¿verdad? que es el pegado en valores aquí le quita los 50 kilómetros los 25 años pues aquí este 25 años me pareció con ahí está sin decimales aquí le quita ¿verdad? los años perdón al 30 le quitó el relleno de celdas a los 15 le quitó el formato de contabilidad lo dejó en 15 y al 20% pues nos lo dejó en 0.2 tal y como él lo explica en el video ¿verdad? ese es sin formato sin formato pegado en valores con formato pues pegado normal el transponer que ya lo habíamos hecho y ahora voy a hacer el pegado de imagen miren pegado como como imagen que es la que él esta que él muestra es esta miren aquí tengo ya no se puede dice ¿qué pasó? vamos a ver copiar vamos a ver copiar ahí está hoy sí este hace rato me está dando problemitas no sé qué tiene no sé si es la computadora o el programa pero ya casi vamos a terminar miren aquí está o a veces son estas plantillas que tengo demasiadas despargadas de todos los cursos que se dan pero un día de estos estoy eliminando no creo que eso sea aquí tenemos ya la imagen miren pues una imagen verdad tiene los atributos de imagen que de hecho acá se nos va a activar la pestaña emergente de imagen para personalizarlos con bordes y todo lo que queremos lo podemos hacer grande lo podemos hacer pequeños verdad aquí esto como es una imagen pues no se le aplican los cambios con lo que son inicio con lo que son las opciones de fuente porque no verdad la imagen no permite que por eso es que todo esto lo tenemos desactivado porque tenemos seleccionada la imagen miren una vez que yo desactive verdad que ya no tenga seleccionada la imagen pues entonces se me va a activar todo esto pero cuando tengo seleccionada la imagen todos estos iconos y pestañas se desactivan perdón y entonces está activa lo que es la herramienta de imagen estamos bien pero hay una imagen mucho más importante en excel miren copiar y es el pegado vamos a ver aquí abajo lo voy a pegar es el pegado de imagen vinculada miren una imagen vinculada significa que está ligada a los datos de origen y que los cambios que yo le haga se va a mantenerse lo va a realizar en ella aquí tenemos la imagen y aquí está la imagen vinculada miren este 15 lo voy a cambiar a 150 miren la imagen el pegado de imagen no cambia el pegado de imagen vinculado si ese es un 20% ahora le quiero colocar un 10% miren aquí son 50 kilómetros ahora le quiero poner 250 vamos a ver se me montó 250 kilómetros miren 250 25 ya no voy a cambiar 25 porque ustedes ya se fijaron que esto cambia vamos más allá de esto copiémolo y vámonos a otro libro en el libro que yo ya tengo de tabla es un libro perdón completamente diferente aquí es donde estoy haciendo aquí es donde estaba se los estaba mostrando miren voy a venir también a pegar acá como una imagen vinculada ahí la viene miren de dónde viene esto todo esto esta es la descripción del libro de dónde viene miren esta imagen vinculada miren 150 10 250 vamos a realizar cambios ahora de nuevo en el libro no es ni siquiera la hoja es un libro verdad vamos a realizar cambios ahora de nuevo este 150 lo voy a cambiar ahora a 25 este 10 kilómetros ahora le voy a poner 100 este 30 que no lo he cambiado le voy a poner 300 la imagen vinculada se está cambiando vamos a ver la imagen vinculada en el otro libro ahí está 25 100 250 25 bueno este 250 y este 25 no lo he cambiado miren ahora voy a copiar y pegar a la par de esa imagen vinculada con el formato solo de imagen aquí perdón no era así vamos a ver únicamente como imagen miren ahí están los dos verdad imagen e imagen vinculada voy a ir a hacer cambios otra vez este veamos este 25 25 pongamos ahora 500 acá 500 dólares 50% pongamos acá 10 ahí está la imagen en el mismo libro vamos a ver las imágenes en el otro libro la imagen vinculada inclusive vea en la barra de fórmulas cuando le hago clic a esta imagen ahí está todo esto significa que está vinculada verdad con el libro con los datos de origen esta que es una imagen nada continúa con 300 continúa con 10 y nosotros ya lo cambiamos vámonos un poquito ya lo vimos que de libro a libro se puede vámonos ahora a pegarlo en el documento de Word que le dije que abriera copiar ahora en Word también tenemos diferentes opciones de pegado aquí vamos a elegir también pegarlo como una imagen vinculada mire vincular y mantener formato creo que este es sí vincular y mantener formato de origen ahí está vamos de nuevo a realizar cambios en el original ya ni hay yo aquí 700 le voy a poner de tanto que hemos cambiado 750 aquí 75% y si voy a cambiar ese 225 kilómetros 75 años y aquí el que era ahora 25 vamos a ver en Word ha cambiado no verdad que es lo que tenemos que hacer en Word para que se actualice mire le va a hacer clic derecho y en este menú vamos a hacer clic en la opción que dice actualizar vínculo mire ahora sí se actualizó verdad Word pues como ya es un programa distinto a Excel pues ya necesita que se le dé una ayudadita verdad que nada más es actualizar el vínculo porque también está ligada al del libro de Excel 700 75% 25 kilómetros 75 años y 25 ahora en el caso de los que tenga pegados en otros libros de Excel pues no necesita ni siquiera actualizarlos ahí está verdad este se va a actualizar este no porque no tiene nada que ver es una imagen copiada y pegada y él no está vinculado con los datos que de donde se generó preguntas comentarios lo pudimos hacer lo fueron a pegar en otro libro antes de ver el video de reproducir el video les dije que abrieran otro libro y que se podían abrieran un documento de Word para que lo pudieran pegar y lo practicaran verdad Mayra dice que sí sí también en Word le funcionó a Mayra que bien que bien es de saber elegir el pegado verdad miren una hora completa solo de las opciones de pegado de Excel verdad y cuando nos dicen no las opciones de pegado de Excel no pero si yo puedo copiar y pegar dicen muchas veces las personas verdad pero que tanto podemos solo copiar y pegar solo copiar y pegar datos pero ya cuando vamos a ver todas estas opciones de pegado pues vemos que tienen muchas funciones verdad si funciona dice José y a Verónica Vanessa también le funcionó que bien que bien tanto en Excel como en Word verdad muy bien vámonos entonces de nuevo al libro de formato de origen ya solo tenemos dos minutitos y aquí me he quedado con todas las opciones pegadas que otras opciones teníamos vamos a ver ya en los dos minutos que nos quedan pegado especial este pegado mire pegado sin bordes vamos a ver por ejemplo este mire tenemos estos datos muchas veces verdad copiar y los necesitamos llevar para otra hoja mire y no queremos que traiga bordes verdad pegado sin bordes no queremos que tenga bordes porque a lo mejor acá le queremos colocar otros bordes o no 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 necesitamos los bordes verdad entonces ahí está también ese que es el pegado sin bordes el de ancho de columna ya lo hicimos el de transponer y aquí hay otros más que dice formato de valores y números ese es casi como el de los valores formato de valores y origen este de formato de valores y origen saben para qué se utiliza quiero ver vamos a ver si lo puedo abrir acá específicamente una hoja acá mire ese de pegado de valores vamos a ver copiar formato de valores este se utiliza para traer principalmente los valores pero mantener el formato ya que tengan de del relleno más que todo en las celdas los bordes y todo eso y mantiene pues lo que es el formato verdad de las celdas porque en el pegado en valores normal si ustedes se fijan le quita verdad todo el formato se lo quita porque acá cuando venimos a practicar y venimos a pegar solo en valores le quitó acá todo el formato pero si usted elige si usted quiere que se lo pegue el formato verdad como por ejemplo el relleno de la celda y a ver me quedó ese 25 afuera copiar vamos a pegar acá este miren bueno ese ese casi vendría siendo quiero ver ese no le si pega los valores pero no le no le no quita lo no no creo que este no deja de ser una no le quita el formato es casi como el pegado normal habría que ver si si al pegarlo ya con subtotales no va a estar cambiando las cantidades pero lo que si se utiliza es para traerse lo que es el formato que ya incluyan en la celda verdad bueno esto nos terminó la hora de clase ya son las 9 y 1 verdad se nos pasa rápido el tiempo algunos ya se fueron creo que van para la clase de inglés nos conectamos de nuevo el día lunes el lunes iniciamos ya lo que es la segunda sección la segunda semana de clases así es que ahí nos conectamos de nuevo a las 8 de la noche para continuar con el desarrollo de este curso de Excel básico que pasen una feliz noche que tengan un buen descanso y feliz fin de semana para todos buenas noches José bendiciones para todos gracias igualmente Delmis buenas noches Verónica buenas noches Janet buenas noches Mayra buenas noches